Muebles Marcos, carretera de Salamanca y polígono de las Herbencias, Ávila. La Fiscalía encuentra indicios de un presunto delito de estafa en el informe sobre la situación del Gorriaga remitido por la Junta. Ya está en el juzgado de instrucción número 1 de la capital la denuncia formulada por el fiscal por unos hechos por los que se atribuye a sus propietarios este supuesto delito. La jueza deberá determinar en los próximos días los pasos a dar en este proceso. Buenas tardes, Ávila y Provencia, ¿cómo están? Es miércoles 23 de julio y a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. Si las ciudades teresianas ven en estos días como son muchos los peregrinos que siguen las huellas de Teresa, de modo paralelo la Diputación de Ávila también crea su propia ruta, con credencial propia. Une la ciudad natal de La Santa con el lugar donde falleció. Su estreno será del 21 al 25 de agosto con una peregrinación inaugural para conocer el camino de la cuna al sepulcro. Un día más hablaremos del abono transporte con la exigencia de su continuidad desde la Diputación y el Ayuntamiento, donde Izquierda Unida y el PSOE han pedido compromiso a la Junta de Castilla y León. También la situación de los parques infantiles ha llegado a la sede municipal con la denuncia de su mal estado por parte de la formación de Izquierdas, algo que rechaza el equipo de gobierno. Pero en esta jornada de miércoles hay más cosas que contar, seguimos con titulares. Nuestros siguientes protagonistas seguro que están en muchas fotografías de su vida. Dos de los seis leones que estaban en los petriles de la Plaza de Santa Teresa hace una década tienen nuevo hogar. El Paseo del Rastro es un nuevo emplazamiento, son los guardianes del lugar. Aún dos están en el almacén municipal a la espera de conocer cuál será su destino. Y mientras sobre ruedas van las fiestas de Ávila. En la tarde de ayer el autobús de Fanradio recorría las calles de la ciudad. Música y espectáculo en una discoteca móvil. Unos pudieron subir y otros abajo formaban la comitiva. La fiesta continúa y en unos minutos se lo contaremos. Y mientras en lo deportivo el ciclista de las Navas del Marqués José Antonio de Segovia sigue sumando triunfos en este 2014. El del supermercado Freud ha logrado la victoria en la Vuelta a Zamora en la que de momento está siendo una gran campaña. Llevo días de historias y yo creo que la temporada quedando aún lo que queda creo que está siendo la mejor sin duda de estos años que llevo en carretera. También en lo deportivo hasta el próximo día 28 y dentro de las actividades de animación juvenil de verano hay tiempo para inscribirse en el torneo de fútbol sala que se va a celebrar en la cubierta multiusos. Será los días 30 y 31 de julio y el 1 de agosto cuando se dispute este trofeo con equipos formados por al menos cinco componentes en diferentes categorías. Es la imagen de esta jornada de miércoles 23 de julio en nuestra capital. Un día más la jornada está marcada por los cielos despejados y las temperaturas que poco a poco continúan incluso subiendo. Si nos fijamos en las mínimas vemos como en la capital hoy el mercurio ha descendido hasta los 14 grados a las 6 de la madrugada. Mientras cuatro horas después a las 10 de la mañana en el puerto del pico se registraba la temperatura más baja del día 6 grados. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos hablándoles de la fábrica El Gorriaga. Según ha podido saber la 8 de Ávila la Fiscalía ha encontrado indicios de un presunto delito de estafa en el informe remitido por la Junta de Castilla y León. Ya está en el juzgado de la capital la denuncia formulada por la Fiscalía por unos hechos por los que se atribuye a los propietarios de El Gorriaga este supuesto delito de estafa. Algo que podría derivar en responsabilidades penales por lo que es la jueza de instrucción número uno de Ávila la que lo estudia ahora para determinar los pasos a dar en este procedimiento. Recordamos que la pasada semana la consejera de Agricultura advirtió de sospechas fundadas sobre irregularidades en las cuentas de la galletera motivo por el cual se paralizaron las ayudas a sus responsables y se encargó una auditoría forense cuyo informe ha dado como resultado este proceso judicial. Pero ha sido el juzgado de primera instancia número 3 de Ávila el que ha condenado a Caja Madrid a devolver 475.000 euros a un matrimonio a violencia afectado por preferentes. Según señala la sentencia el cliente tenía un perfil conservador y no era lógico que invirtiera en un producto complejo. Se considera por tanto que no se le informó de que pudiera perder la totalidad del capital depositado. El fallo establece también que no se le suministró una información completa y cara y clara por parte de la entidad financiera. El equipo jurídico de Osban califica la sentencia como la mejor dictada hasta el momento en España. Seguimos pendiente de la continuidad del abono transporte tras anunciar en la mañana de ayer la Junta de Castilla y León su voluntad de mantenerlo siempre que cuente con la cooperación de las administraciones local y provinciales, es decir, en el caso de Ávila, del Ayuntamiento y la Diputación. Pues bien, esta tarde el alcalde se ha referido a este asunto. El primer edil avulense Miguel Ángel García Nieto va a proponer mañana a todos los grupos políticos en la Junta de Gobierno solicitar a la Junta que mantenga el convenio de transportes con la Comunidad de Madrid como lo estaba haciendo hasta ahora. Apostilla que la Administración regional no debe echar balones fuera y pedir colaboración municipal. No es de recibo que cuando se nos está exigiendo de la propia comunidad que seamos claros en las competencias, cuando ellos mismos se han auto excluido de algunas competencias que no eran suyas y muy claro nos lo han dejado, hombre, que ahora quieran achacarnos una competencia que de reloj manifiestamente no es nuestra, pues no es de recibo. Eso sí, no duda en estar cerca de los ciudadanos. Mire, yo no le cierro la puerta a ninguna colaboración, porque siempre que mis ciudadanos necesitan algo, para eso está el Ayuntamiento, para eso está el Ayuntamiento, para ayudarles, para ayudar en lo que sea. ¿Cree que con el abono transporte de antes las relaciones laborales con Madrid se mantendrían cordiales? Eso sí, apunta en una única dirección. Aquí el director general de transportes tiene que dar el do de pecho y tiene que seguir manteniendo sin duda ese convenio tal y como lo venía haciendo, tal y como lo venía haciendo para la ciudad de Ávila, para la provincia de Ávila y, bueno, y otras. Esta misma tarde ha sido una representación de los usuarios del abono transporte quienes han manifestado su desacuerdo a las políticas de la Junta en las mismas puertas de la estación de autobuses. Y mientras siguen las opiniones en torno al abono transporte. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Yolanda Vázquez, apunta que en este tema no hay cabida para las condescendencias y que el PP es el único culpable de la situación y de la incertidumbre creada. Asegura Vázquez que el acuerdo que se presentará en la Junta de Gobierno de mañana contará con el apoyo de los concejales socialistas siempre y cuando no sean condescendientes con el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera y sí reivindicativos con el mantenimiento de las condiciones de este bono. También Izquierda Unida ha hablado de este asunto para responder a la cooperación de las administraciones local y provincial que solicitaba ayer el director general de Transportes. Es un convenio que estaba firmado, que favorece a los ciudadanos, como hemos dicho ayer, y es su responsabilidad, no es la responsabilidad de la administración local. Es su responsabilidad. Pueden exigir responsabilidad en la administración local, podemos exigir en todo lo que nos parezca, pero primero son ellos los que tienen que no romper un convenio que está firmado, que funcionaba bien y que facilitaba la vida a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de Ávila, que no pueden quedarse a trabajar y a estudiar en esta ciudad y no tienen que romperlo ni en este momento ni en ninguno. Por su parte, el Consejo Provincial de la Juventud, que fue quien en la capital alertó de este tema, se ha mostrado satisfecho por la intención de la Junta de Castilla y León de dar continuidad a este servicio. Pero cambiamos ahora de asunto. Ya en el Ayuntamiento, el Grupo Municipal de UPyD vuelve a pedir al consistorio que no deje en manos privadas la vigilancia de la muralla. Asegura que si este servicio no estuviera externalizado, podrían ahorrarse más de 200.000 euros anuales en las arcas municipales. Recuerdan además que, como ya propusiera UPyD, se podría incluir la vigilancia de la fortificación en el catálogo de segunda actividad de la policía local. Pero el equipo de gobierno lo tiene claro. Dice que UPyD vota una cosa y luego manifiesta otra a los medios de comunicación. Apostilla el PP que en el último pleno la formación magenta votó a favor de dicha vigilancia en la muralla. El Gobierno Municipal, tal y como apunta en nota de prensa, en ningún caso valora la posibilidad de que un agente de policía local en segunda actividad esté, por ejemplo, en el Adarbe. Y también desde el Ayuntamiento, Izquierda Unida denuncia el estado de abandono de los parques infantiles de nuestra ciudad. Uno de sus afiliados ha hecho un seguimiento de la situación de estos espacios. Izquierda Unida asegura que parques como el de la Encarnación, el ubicado en la calle Juan de Yepes o el Soto muestran pruebas palpables de falta de mantenimiento e incluso falta de seguridad para los más pequeños. Un ejemplo a punta izquierda Unida está en el Parque de los Patos, en el barrio de la Universidad. Aquí en esta estructura lo que más me llamó la atención fue ese hueco que hay entre la rampa y la plataforma, un hueco de unos 60 centímetros de ancho con una altura máxima de un metro y medio donde cabe la posibilidad de que cualquier niño pueda caerse y hacerse un verdadero daño. La formación de izquierdas también incide en otro ejemplo de abandono. Más decoración de pintadas, poco limpio, poco atractivo para los niños, poco atractivo para los padres. A mí esto es un castillo que existe ahí en la ribera, como decíamos, que a mí me parecería precioso si estuviera en condiciones óptimas. Imágenes con las que Izquierda Unida advierte al equipo de gobierno que es necesario un mantenimiento de dichas zonas de recreo. Apuntan que los más pequeños de la casa tienen derecho a espacios de ocio saludables y que estén fuera de todo peligro. Esto es lo que hay para nuestros niños y como hemos dicho al principio, mucho más todavía ha aumentado con la inexistencia de parques adaptados a personas con movilidad reducida, cuando vendemos la accesibilidad que vendemos, que juzguen los ciudadanos y que digan si no estamos en nuestro derecho de decir que el equipo de gobierno del Partido Popular no muestra ningún interés por los ciudadanos de Ávila y las ciudadanas de Ávila y muchísimo menos por los niños y niñas. Una denuncia de Izquierda Unida a la que el equipo de gobierno no ha tardado en contestar. Desde el Ayuntamiento afirman que se realizan continuamente labores de mantenimiento en los parques infantiles y que el estado de los mismos en general es bueno. Piden a Izquierda Unida que informen de este estado de los parques en la Comisión de Servicios a la Ciudad. Cosa señalan desde el consistorio. Izquierda Unida no ha hecho nunca. Seguimos hablando de parques de nuestra capital. Nos vamos ahora hasta el Jardín de San Antonio donde esta mañana ha acudido la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Patricia Rodríguez. Lo ha hecho para conocer las actividades que lleva a cabo en este lugar el grupo de animación de verano. Un grupo de mayores que en los próximos días se va a trasladar hasta la zona del río Chico. Desplazamientos laterales con los brazos hacia arriba para ejercitar el cuerpo, hacia adelante y hacia atrás. Eso sí, cobijados en una buena sombra. Así se desarrolla la actividad de animación comunitaria que por primera vez se alarga durante todo el verano. Hay una actividad de 9 y cuarto a 10 y cuarto de la mañana. Es el denominado Grupo de Animación de Adultos. Están en el Jardín de San Antonio hasta el 28 de julio y posteriormente se desarrollará en el Parque del Río Chico, aunque hay más. La que es un poquito más específica de mayores de 60 años, nuestra programación dentro del Plan Municipal de Mayores, que es a una hora un poquito más tardía, de 10 y media a 11 y media, que ahora se está desarrollando en el Parque del Río Chico y luego a finales de julio y todo el mes de agosto se desarrollará aquí en San Antonio. Dos monitores, uno en San Antonio y otro en el Río Chico, son los encargados de dar las órdenes para cada movimiento. Casi todas las personas que acuden a estas citas ya son usuarios del programa de animación de invierno. Como luego hasta octubre no empiezan las actividades, sería un corte demasiado largo. No hay que abonar ningún tipo de cuantía ni hacer inscripción alguna, solo tener ganas de pasar un buen rato. Los mayores en ocasiones quedan para hacer una caminata previa, se acercan a lo mejor al jardín que tenga los aparatos de actividades para realizarlas también. Son actividades de bajo impacto, las que no hay saltos, pero hay un mantenimiento de la musculatura, del tono muscular que sujeta los huesos y también para el control del colesterol. Hasta hoy, hasta San Antonio han acudido 360 participantes y 414 personas en la programación de mayores. Se lo contábamos en titulares. Cuatro de los seis leones que llevan 12 años esperando independencias municipales ya se encuentran repartidos por diferentes lugares de nuestra ciudad. Los dos últimos han llegado esta mañana hasta el Parque del Rastro, donde se convierten ya en los nuevos guardianes de la zona. Eso sí, el consistorio aún no tiene pensada ubicación para los otros dos que faltan. El pasado 3 de marzo, estos dos leones de 700 kilos y de 1,85 de altura eran colocados en la Plaza de San Vicente. Ahora la operación se vuelve a repetir con otros dos. El emplazamiento, la entrada del Parque del Rastro. Hemos elegido este sitio porque teníamos un pretil maravilloso que hemos considerado que era un buen sitio para colocar estos dos leones. Como ya sabéis, estos dos leones son del siglo XX, años 40 aproximadamente, y se conservan en perfectas condiciones. Una ubicación con un procedimiento. Se les ha quitado la basa que tenían y se les han colocado unas barras de hierro para colocarlos mejor y para que tuviesen una mejor sujeción a la piedra del pretil. Pero todavía quedan otros dos leones por ubicar en la ciudad y que siguen en dependencias municipales. No tenemos ahora mismo pensada ninguna ubicación para ellos, o sea que, bueno, como están bien custodiados allí, en principio permanecerán allí hasta que se pierde otra ubicación. Dos guardianes que, acostumbrados a estar en el Grande antes de su remodelación, ahora cambian de emplazamiento con vistas al arco del rastro. Nos vamos ahora hasta nuestra provincia porque han caído las pernoctaciones y el número de viajeros en el mes de junio en Ávila, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Un mes que nuestra provincia se despidió con casi 25.000 visitantes, un 10,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. También bajó el número de pernoctaciones, un 14,7% hasta superar las 36.600. Solo Palencia vio aumentar su número en el conjunto de la comunidad. Si las ciudades teresianas ven en estos días, como son muchos los peregrinos que siguen las huellas de Teresa, la Diputación de Ávila también ha decidido hacer lo propio y crear su propia ruta, que incluso cuenta con credencial. Se va a estrenar el próximo 21 de agosto y será hasta el día 25, cuando se lleve a cabo ese recorrido inaugural bajo el título de la cuna al sepulcro. Y es que este camino une precisamente la ciudad natal de La Santa con el lugar donde murió. A través de la web turismoavila.com ya se puede ver el cartel de la ruta de la cuna al sepulcro. Su recorrido inaugural partirá de Ávila el jueves 21 de agosto y llegará a Alba de Tormes el lunes 25. Serán en total 118 kilómetros en cinco jornadas, de los cuales 70 son de la provincia de Ávila y el resto de la provincia de Salamanca. El jueves 21 la ruta partirá de la capital amurallada y en concreto del convento de La Santa para después pasar por Narrillos de San Leonardo, Cardeñosa, Peñalba de Ávila y llegar a Gotarrendura donde se encuentra el famoso Palomarcito. En la segunda jornada, el viernes 22, la ruta partirá de Gotarrendura para llegar hasta Fontiveros, cuna de San Juan de la Cruz. Ya el sábado 23 de agosto se partirá de Fontiveros para llegar al convento de Duruelo donde comenzó la reforma masculina del Carmelo y donde tendrá lugar el acto inaugural oficial de la ruta. De esta manera, tanto en la cuarta como en la quinta jornada, la ruta llevará a los peregrinos por la provincia de Salamanca para concluir en Alba de Tormes. Las inscripciones ya están abiertas a través de un formulario en la web turismoavila.com. Tan solo hay que rellenarlo e indicar si la ruta se hará a pie, en bicicleta, a caballo o en carro. Una inscripción que es gratuita e incluye la credencial de la ruta, una camiseta conmemorativa y una cena en Duruelo. Enseguida hay más noticias. Mercamueble está de rebajas. Toma ya. Escucha y verás los mejores precios en muebles con descuentos de hasta el 60% en todas nuestras tiendas. Y por si fuera poco, 12 meses sin intereses. Así son las rebajas de Mercamueble. Toma ya. Tus rebajas en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Es miércoles 23 de julio y hay más cosas que contar. Lo hacemos de nuevo en titulares. Conoceremos a Gema Gutiérrez que ha recibido el premio extraordinario de bachillerato de la provincia. Detrás de ese reconocimiento se esconde el esfuerzo. Primero, el de los dos cursos de bachillerato en los que ha obtenido una nota media de un 9-24. Y segundo, por la mejor nota de un examen que le hace valedora del premio extraordinario. Y después del estudio del curso, tiempo ahora para disfrutar sobre ruedas. Así van las fiestas de Ávila. En la tarde de ayer, un autobús recorría las calles de nuestra ciudad con música y espectáculo en esta discoteca móvil. Y en Tiempo de Deportes hablaremos del ciclista de las Navas del Marqués, José Antonio de Segubia, que sigue sumando triunfos en este 2014. El corredor del supermercado Freud vence en la Vuelta a Zamora y consigue otra victoria más en una gran campaña. Un 2014 que, como él mismo reconoce, está siendo el mejor de su carrera. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias de mano de Gema Gutiérrez, con la que hemos querido compartir sus buenos resultados. Ella es Gema Gutiérrez y ha recibido el Premio Extraordinario de Bachillerato de la provincia, un galardón con el que se siente particularmente contenta. Mucha felicidad, claro, y mucho orgullo, porque es el trabajo de todo el curso. Detrás de ese premio se esconde el esfuerzo primero de los dos cursos de bachillerato en los que ha obtenido una media de un 9,24 y segundo de la mejor nota al Premio Extraordinario. La clave son las jornadas diarias de entre tres y cuatro horas de estudio. Estudiar todos los días, atender en clase a mis profesores y sus explicaciones y dedicarle el tiempo que necesita. Pero que no se asusten los no tan afortunados en el campo de los estudios. Asegura Gema que hay que pensar en positivo, ya que después del esfuerzo viene la recompensa y siempre hay tiempo para otras actividades. Si te organizas bien, da tiempo a todo. Salgo de vez en cuando y leo bastante, escucho música. Ahora esta estudiante piensa en su futuro, Salamanca y el grado en Filología Hispánica que allí la espera. Aquellos que han superado con crece sus estudios disfrutan en estos días de las fiestas de verano. Fiestas que dentro de su programa municipal recorrían en la tarde de ayer el centro de la capital. Bueno, mejor dicho, lo hizo un autobús que llegó hasta la Plaza de Toros para disfrutar de la música de un DJ. Minutos antes de comenzar el recorrido, las Peñas de Ávila ya estaban preparadas en la Plaza de Santa Ana. No era el primer año que se realizaba esta actividad. Sabían la diversión que les esperaba. Está muy bien porque el año pasado fue un poquito más grande, pero lo tenés mejor preparado este año. Y mientras haya música de todo y nos lo pasemos bien, genial. Está bien y tiene buena música y tal y espero pasármelo bien. A las 8 el autobús llegaba a Santa Ana y la música comenzaba a sonar ante la sorpresa de algunos vecinos. Una discoteca móvil que se detendría junto a la muralla en su recorrido hacia la Plaza de Toros. Lugar donde a todos los participantes les esperaría un concierto de DJs. Es una buena iniciación para la gente de Ávila, para la gente joven, para que eso pase bien. Además de las Peñas, la gente de Ávila. Algo interesante, que mueva a los jóvenes de Ávila con algo diferente, que nos da un poco de vidilla. Porque aquí poca fiesta hay. Hay que hacer más cosas así en Ávila. Y es que parece que los jóvenes abulenses piden a gritos más iniciativas que les hagan vibrar y con las que puedan pasar un buen rato. Cambiamos ahora de asunto y hablamos de la unión entre Bankia y Caritas, ya que ambos ponen en marcha un programa de empleo que llevará a beneficiar a un total de 32 abulenses. En total son, mejor dicho, dos los programas que se integran en esta iniciativa. El primero contempla varios talleres de horticultura y madera. Y el segundo persigue impulsar la creación de empresas y cooperativas. Ambros programas están enfocados a personas en situación de precariedad económica sin formación o con experiencia laboral en sectores que actualmente no están teniendo demanda en el mercado laboral. No dejamos ese apartado social, ya que esta semana ha visitado nuestros estudios el nuevo presidente del Rotary Club de Ávila, Modesto Martín. Entre sus proyectos siguen haciendo gala de su acción social. Por ello han organizado una gala lírica para el próximo viernes a las 9 de la noche en el Auditorio de San Francisco. Bajo el nombre Amor de Mujer, el evento esconde la presencia de una mesosoprano, dos sopranos y un pianista. De carácter solidario, la recaudación se destinará a la Asociación Protectora de Animales de nuestra capital. Pensamos que, bueno, el dedicar este dinero que va a ser para la Asociación Protectora de Animales de nuestra capital, de Ávila, pensamos que es para un bien social muy bueno y pediríamos a todos los abuelenses que nos acompañen porque lo cierto es que desarrollan una labor social muy interesante y nosotros estamos muy ilusionados con poderles ayudar. Abrimos ahora a Tiempo de Deportes. El ciclista del supermercado Freud, José Antonio de Segovia, suma un nuevo título a su palmarés. El de las Navas del Merqués acaba de vencer en la Vuelta a Zamora y ahora pone sus objetivos en la Ronda Ávila con el objetivo de revalidar el título del año pasado. Suma y sigue en este 2014 para José Antonio de Segovia que ahora vence en la Vuelta a Zamora, título que se suma a otros como el de la Vuelta a Coruña o el Campeonato de España de Contrarreloj. La Vuelta a Zamora que no entraba entre los objetivos pero que también siempre es una alegría conseguirla. Llevo 10 victorias y yo creo que la temporada, quedando aún lo que queda, creo que está siendo la mejor sin duda de estos años que llevo en carretera. Y de todas esas victorias destaca el título de campeón en Contrarreloj en élite en los nacionales disputados hace unas semanas en Ponferrada. El Campeonato de España siempre sabe muy bien, es un título que cuesta muchísimo conseguir y la verdad que te da una satisfacción grandísima conseguirlo. El trabajo realizado no es poco con la cabra y tal y la verdad que estoy muy satisfecho. Un 2014 que para el corredor de las Navas del Marqués está siendo el mejor de su carrera y que puede seguir redondeándolo. Dentro de semanas tenemos la Vuelta a Vila que intentaré revalidar el título y luego me quedan otras tres vueltas más, la Vuelta a Toledo, la Vuelta a Valencia y la Vuelta a Galicia que es otro de los objetivos importantes del equipo. Pruebas para seguir haciendo grande este año hay, solo hace falta que las fuerzas le sigan acompañando. Pero volvemos a la capital porque hasta el próximo 28 de julio y dentro de las actividades de animación juvenil de verano hay tiempo para inscribirse en el torneo de fútbol sala que se celebrará en la cubierta multiusos. Será los días 30 y 31 de julio y el 1 de agosto cuando se dispute este trofeo con equipos formados por al menos cinco componentes y que se va a disputar tanto en categoría masculina y femenina como en infantil, cadete, juvenil y senior. Inscripciones que, como decimos, todavía pueden formalizarse en el Espacio Juvenil Alberto Pindado al precio de dos euros por persona. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. Ahorrar energía es dedicar tu dinero a lo que más importa. S. Creamos energía eficiente. Visita s-energia.es o llama a 920-221-116. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que las temperaturas se mantengan altas en la provincia de Ávila en la jornada de mañana. Valores que rondarán los 30 grados en todo el territorio avulense. En Candeleda y Arenas de San Pedro se alcanzarán los 34 y 33 grados de máxima. Calor también en la zona de Alberche-Pinares con valores que rozarán los 33 grados. En la capital el Mercurio marcará 29 grados de máxima en las horas de más calor con cielos totalmente despejados en un jueves con temperaturas muy veraniegas. En la comarca de La Moraña el termómetro rondará los 33 grados. De cara a los próximos días se mantendrán tanto las máximas como las mínimas. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos. Muchas gracias por su atención. Pásenlo bien. Cuando voy a comprar muebles no me gusta que me cuenten películas. Por eso voy a Muebles Marcos. Porque en sus grandes exposiciones encuentro siempre el mueble que estoy buscando. Me asesoran auténticos profesionales y siempre al mejor precio. Por eso cuando vayas a comprar muebles que no te cuenten películas. Ven a Muebles Marcos. Saldrás ganando. Muebles Marcos. Carretera de Salamanca y Polígono de las Herdencias. Ávila.